Existe una controversia desde hace un par de años. Ya di un pequeño adelanto de la misma en el episodio número 5 de Classic Series, en donde revisitamos el anime de Golden Boy basado en la obra de Tatsuya Egawa. A su vez, analizamos también GTO en el episodio número 7 de Classic Series para aquellos que quieran darle una oportunidad. Para quienes son seguidores de estas dos obras sabrán que existen ciertos apartados que chocan en la igualdad y en similitud entre ellas, creándose la controversia de un aparente plagio. Lo que sucede entre el señor Egawa y Fujizawa, creadores de Golden Boy y GTO respectivamente, es que ambos en el pasado trabajaron juntos, siendo Fujizawa un supuesto ayudante de Egawa durante la creación de una de las primeras obras de este señor. Para que no haya confusiones, en las esquinas tendrán los nombres de los autores de sus respectivas obras, ya que los dos nombres se parecen mucho. La situación es la siguiente. En palabras de Gawa, el creador de Golden Boy en 2017, Fujizawa llegó al trabajo como un ayudante que se convirtió en un espía de la industria. Alguien que bajo un manto de buenas intenciones en el exterior, se llevó todo lo que pudo en tres días y lo usó a su beneficio. Por aquel entonces, en 1984, Egawa trabajaba en un manga llamado Be Free, en donde Egawa declara que Fujizawa robó ideas y conceptos que luego darían forma al manga de GTO. Y cuando nos fijamos en la trama de dicho manga, Be Free, encontramos lo siguiente. Akira Sasanishiki es un joven y extraño profesor de matemáticas de secundaria japonés que está enamorado de su tímida colega Keiko Shimamoto. Akira está continuamente involucrado en numerosas aventuras para resolver los problemas sentimentales y de otro tipo de sus alumnos. De hecho, sus métodos de enseñanza poco ortodoxos lo hacen muy popular entre los alumnos. Para quienes leímos o vimos GTO, nos es imposible no notar las similitudes. ¿Un profesor un tanto peculiar que se encarga de solucionar los problemas de sus alumnos con métodos poco ortodoxos? Bien, Golden Boy fue el siguiente manga publicado por Egawa con esta temática de aprendizaje. Obviamente en un contexto y formato totalmente diferente. Comparado con GTO, las similitudes son pocas. De hecho, GTO salió una vez que Golden Boy ya había terminado. Pero al ser Golden Boy la obra más predominante del señor Egawa, se la suele poner como dos obras similares en muchos apartados. Desde los rostros altamente expresivos, el tipo de humor y las moralejas de ciertos eventos. Años después, Fujisawa con el manga de GTO publicándose y siendo un éxito, se encontró con Egawa en algún lugar. En ese momento, ante todo este asunto, según Egawa, Fujisawa confesó ante él haberle plagiado las ideas de Be Free. A lo que Gawa añade que no siente enojo ni nada parecido, ya que Fujisawa en ese entonces era un simple ayudante. Entonces, ¿qué podemos separar de toda esta situación? No leí el manga de Be Free, ya que encontrarlo en español o inglés es bastante complicado. Pero por lo que se puede apreciar desde lo gráfico, la obra es interesante en un comienzo, pero se sostiene demasiado sobre el contenido para mayores, rozando la categoría H en demasiadas instancias. Muchas páginas directamente lo colocan en la sección de adultos. Teniendo en cuenta el desarrollo visto en Golden Boy, no me cuesta imaginar cómo es que se desenvuelve el manga de Be Free a través de sus capítulos. Las escenas cómicas, según me indica un amigo mío de Japón, no son ni de cerca tan interesantes como las de GTO. También hay un buen contenido de escenas de acción que son ridículamente fantasiosas. Y como dato de regalo, ambos protagonistas, tanto el de Be Free y Onizuka, conducen una motocicleta. Conociendo ambas partes de la historia, podemos evaluar y concretar que sí, de cierta forma, GTO tomó ideas y conceptos de las obras de Be Free como de Golden Boy, pero las aplicó y las desarrolló de una forma mucho más correcta, con una visión mucho más clara del mensaje a dar y el objetivo a conseguir, siendo más prevalente el trabajo de Fujisawa a lo largo de estos últimos 20 años. Con una adaptación mucho más extensa y un crecimiento en el universo de GTO, con sus precuelas y secuelas que siguen presentes hasta la actualidad. El respeto de la cultura japonesa se ve reflejado en el comportamiento de ambos autores. Es realmente admirable ver cómo se manejó la situación a 17 años después de haber presenciado tal acontecimiento. GTO, por lejos, siempre será una obra de mayor calidad que Golden Boy o Be Free, pero a su vez rendirá homenaje con su crecimiento y desarrollo hasta el día que veamos finalizado el manga de Paradise Lost. Si les gustó déjenme su like, comenten y suscríbanse, ya que eso me ayudaría muchísimo. Síganme en mis redes sociales que están en la descripción del vídeo y sin nada más que añadir, hasta la próxima.